Música Desde la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Ortigueira, España, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Limón, Costa Rica, feliz aniversario, Chamilo. Desde la fantástica Cartagena de India, Colombia, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Madalena de Mar, aquí en Lima, Perú, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Canadá, España, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Cielo Vida de Marta, México, feliz décimo aniversario, Chamilo. Buen aniversario, Chamilo. Buen aniversario, Chamilo. Buen aniversario, Chamilo. Buen aniversario, México, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde Huascalientes, México, feliz décimo aniversario, Chamilo. Desde México, feliz décimo aniversario, Chamilo. Felices diez años. Un abrazo desde Cusco, la convención. Feliz aniversario, Chamilo. Emiliares castigo. Cumilo. Emiliares Ciencias. Gracias.